...con la victoria, como reconozcamos, que hoy no ha sido el partido efectivamente de este, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. No estoy para nada contento, simplemente por los tres puntos, que es lo más valioso de este partido. No hemos entrado bien, hemos hecho una primera parte muy irregular, con mucha, quizá, ansiedad, tensión, falto de ritmo, no encontrábamos lo que venimos haciendo siempre. Y al final, pues, hemos encontrado el premio del gol en una jugada aislada del equipo, donde hemos empezado a tocar, a bascular, a llevar la pelota de un lado a otro, la verdad que ellos ya estaban con uno menos, pero al final hemos encontrado el camino del gol. Y cuando hace lo más difícil que es abrir la lata y encima con un futbolista más, pues nos entran los nervios y el partido se complica al filo del descanso, con un penalti que yo creo que es innecesario, penalti claro, que no entiendo todavía por qué se cometen este tipo de errores, pero, bueno, se nos ha complicado el partido en la primera parte. En la segunda, pues, hemos intentado darle más tranquilidad, estábamos con uno más y hemos andado también imprecisos en fases de la segunda parte también. No encontrábamos los espacios. Es verdad que el Melilla estaba muy bien situado atrás, defendiendo muy bien, dejando poco espacio. Aún así, hemos creado ocasiones para haber hecho un resultado más amplio. Ya si contamos la jugada del penalti de Gonzalo, pues, podemos haber hecho un resultado amplio, pero sin decir lo que había sido el partido realmente. Y por fin hemos marcado una jugada balón parado, ¿no? Llevamos tiempo creyendo esto y hoy se ha llegado en el momento más importante. ¿Por qué la competencia de poder siempre titular como José Liño, Pedro, cuestiones tácticas, técnicas o simplemente por tener espamilada a toda mantilla? Son decisiones que tomamos durante la semana. Entonces, creemos conveniente, hemos creado conveniente esto y todos tienen que asimilar y asumir las decisiones que se toman por parte del cuerpo técnico. Es verdad que José Liño la se han pasado a Víctor también, pues, venían acumulando muchísimos minutos y, bueno, ahora viene la parte más importante de la temporada, ¿no? Que es la fase de ascenso, la segunda parte, ¿no? Creo que cualquiera está en condiciones de jugar. Hoy ha entrado Noah, otro día ha entrado Leo, hoy ha entrado Cristian, que también hizo un buen trabajo en el palo. Hemos querido jugar con dos puntos de referencia al incluir a Pablo, que también venía haciéndolo bien. Hoy quizás no tiene tampoco su mejor día. Pero hay que ir rotando, tenemos que rotar a la gente, tenemos que quedar minutos y queremos llegar en perfectas condiciones mentales y físicas a la fase. Me imagino que a partir de mañana ya, a ver vídeos de Mancha Real del equipo rivales, ¿considera que el nivel, o lo que sabe, o lo que le han dicho, el nivel del subgrupo A es igual o inferior al del subgrupo B? Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Ahora empezaremos a analizar los partidos de los equipos que están en las primeras plazas del otro grupo y este es un grupo que es difícil, nada es fácil, no es fácil ganar, no es fácil quedar campeones dos semanas antes de que termine la competición, no es fácil hacer lo que estamos haciendo con un equipo nuevo, no es fácil. O sea que estamos contentos, hemos llegado de la mejor forma posible, ahora esperaremos también el coeficiente que nos dan para sumar esos puntos, para llevárnoslo a la fase dos. Y bueno, a partir de ahí empezar a trabajar los análisis de los equipos y a intentar hacer una fase bien completa, intensa, y cuanto antes podamos estar en la siguiente categoría, pues mucho mejor. ¿Qué le parece que ya se haya hecho oficial y fichaje de jugadores ganadas las personas en juego? Bien, me parece bien. Este tipo de jugadores necesitan un tipo de adaptación, y me parece bien que ya empiece a estar trabajando con nosotros, ya de cara a la siguiente temporada, y eso ya es lo que tiene ya levantado. O sea, no solamente a nivel físico, sino a nivel táctico, que la idea la vaya teniendo ya en cabeza para el año que viene. Muchísimas gracias y feliz semana. Gracias, igualmente.